Paunovic no pide otro gran refuerzo a un ya conocido, y la afición está cada vez emocionada con su llegada. Pero antes si no eres suscriptor suscríbete ya al canal y no te pierdas ninguna noticia de primera mano de nuestros Tigres. Tigres tiene nuevo entrenador con Belko Upaunovic y es probable que el nuevo técnico quiera refuerzos para mejorar al equipo. Con la experiencia que tuvo con las chivas en los torneos de 2023, el serbio conoce a los jugadores de la Liga MX. De acuerdo con información de los medios deportivos, Paunovic está interesado en volver a trabajar con Roberto Alvarado, solo que ahora en el cuadro regio. Pero el piojo Alvarado señala que nadie le ha platicado del supuesto interés de los felinos y se encuentra feliz en Guadalajara. Soy muy feliz en Chivas, nadie ha hablado conmigo del tema de Tigres, dijo para Fútbol Picante en ESPN. Hola nación. ¿Crees que ahora Puyojo llega al reparto felino? ¿Sí o no? ¿Dejas tu opinión sobre este nuevo fichaje?